Después de jugar en el 2012, yo tuve un desgarre muscular, mi segunda lesión, y ese verano, era un verano para yo recuperar. Yo me acuerdo que fue la primera vez que yo le dije a la selección que yo no podía ir a jugar, y la recepción que yo recibí fue una recepción muy negativa. Ahí yo siento que, y yo nunca he hablado de esto, pero ahí se me faltó el respeto, se me faltó el respeto del hecho de que yo siempre me he comprometido con la patria, y cuando dije que no esa vez, se me cayó encima y se me hizo ver como la peor persona. Cuando el equipo califica, ya esto del pasado al mundial, jugadores y mucha gente salieron hablando en mi contra, que él no puede jugar, que no debería de jugar, porque él no estuvo ahí aportando, y él no merece. Y eso se quedó lo que sea, y eso es una realidad, eso pasó. Bien, eso se llama ponense adelante, señor. Pa mía, ponense adelante. Perdió, no llegó a la final, en su gran momento tan especial, que no podía pensar en otra cosa sino en eso, y lo entendemos. Pero ahora que perdió y que ya va a tener muchísimo tiempo como para poder reforzar la selección nacional de baloncesto, pero como sabe que sus polémicas declaraciones saben muy bien lo que causaron en el orgullo patrio. Entonces ahora esto que él dice ahí, esto que él dice ahí es poniéndose adelante. No, yo no voy. Amigo, es que usted no iba. O sea, usted dijo primero que no iba. Ahora, no, yo no voy porque me faltaron respeto. No era de que porque él dijo que no iba. Porque estaba muy enfocado en su mejor momento, la NBA, que ya él había cumplido. ¿Me entiendes? Que él estaba jugando el mejor baloncesto del mundo. Eso fue lo que él dijo. Ahora dice que no. Ahora dice que no va porque le faltaron al respeto. En el 2012. Y eso para ti es irse adelante. Claro. En el 2012. O sea, ¿cuántos años han pasado del 2012? No, 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 me entendiste. Como él perdió ya. Sí, pero esa declaración de que cuando él estaba lesionado y que le faltaron al respeto, ¿en qué año fue? En el 2012. En el 2012. Pero eso fue lo que él debió decir cuando lo entrevistaron hace unos días. Él se lo guardó del 12 al 23. ¿Cuántos años se guardó eso? Muchísimo. Muchísimo, ¿no? Un agente que no es profesional. ¿Cómo tú te vas a guardar eso como rencor, como un dolo de que yo estaba lesionado? Di mi declaración que yo no podía asistir porque tenía un desgarre. Puta, y sacarlo tantos años después para decir eso, que le faltaron al respeto y que por eso entonces era un argumento para que él no viniera más a la selección nacional de la República Dominicana, me parece una estupidez de su parte. Ahora bien, como atleta, y yo lo dije en aquel corte, me parece que sí tenía la obligación de venir a reforzar a la selección de baloncesto de la República Dominicana. Simplemente porque un atleta tiene como objetivo representar a su país, creo yo. Yo creo que debe de ser la cúspide de un atleta ir a representar a tu país, por ejemplo, en Juegos Olímpicos, que digamos es el evento deportivo más grande de la historia del deporte mundial. Asimismo, un mundial de béisbol, digo, perdón, un mundial de básquetbol. Pero lo entiendo como atleta que tenía sus razones y le dio prioridad a la NBA. Porque ser campeón en la NBA no es cualquier cosa. Estás hablando de la mejor liga de baloncesto del mundo. Y todo el que quiere jugar. Y todo el que quiere jugar en la NBA tiene como objetivo ser campeón. Ser campeón en la NBA no cualquiera. No cualquiera. Y entonces en ese sentido él prefirió eso. Pero que lo diga sí. Sí, pero te detuviste a pensar de que el hecho de que él terminara su temporada en la NBA aún hubiese ido a la final no iba a ser problema para él poder representar. Sí, claro. Pero es lo que yo dije al principio. Es el dolo, el odio, el rencor que él tiene desde el 2012 que no fue comprendido. Cuando él dice yo no puedo asistir porque tengo un desgarre muscular. Y a pesar de eso dice me faltaron al respeto. Así lo dice claramente en el video. Y cualquier persona que le faltan al respeto, bueno a mí yo voy a un sitio y me faltan al respeto y no vuelvo más. Pero desde el 2012 guardarte todo eso para decirlo ahora y que ese sea tu argumento para que entonces no vayas y no se lo digas a nadie y no lo comuniques es una vaina de vecindad, de chisme, de coño, una inmadurez. Bien, pero estás dando por cierto de que ese es su real motivo, de que le faltaron al respeto. Sí, para mí sí, porque ese es el clímax de ese video. La ofensa a un atleta. Me faltaron al respeto porque yo estaba desgarrado. Para mí eso fue algo que lo sacó porque tenía que dar una respuesta y por eso te digo y ponerse alante y buscar otra justificación de no ir a jugar a la selección. Porque, vamos, él primero dio una declaración. Señores, yo estoy ocupado en ganar esta final. No puedo representar a la República Dominicana bien. Ahora, él está descalificado, no está jugando. Cuando lo vuelven a abordar, entonces él dice, ¿qué voy a decir ahora? ¿Cuál va a ser mi excusa? ¿Va a sacar su rencor? ¿Sacó su rencor por eso? No, eso lo sacó ahí. Por eso que es una inmadurez. Para mí es una excusa, no es que él sienta que se le faltó el respeto. Para mí eso fue... Oye, tengo que sacar... Ah, no, me faltaron el respeto en el año 2012, por eso yo no voy a jugar. Por eso dijeron madurez, güey. Edwin, vamos a la defensa ahora, a la defensa. Es que yo te voy a decir, ya tú estás enfrascado en eso. ¿Qué yo voy a decir? A la defensa de tu super... A los amigos. A los amigos. A los amigos. A los amigos, ¿qué le voy a decir? A los amigos, ¿qué le voy a decir? A los amigos no le debe nada a nadie, ni a ti, que estén con tu duda, que tiene con tu vaina ahí. Te estás juntando mucho con a Neudi y lo que dice este señor. Oye, Carlos Vela, una superestrella, que fue un momento dado, una superestrella del fútbol mexicano. Que también le faltaba un respeto. Le dijo que no a México. Porque le faltaba un respeto también. Porque dijo, ustedes me consideraron y no voy a jugar. Mierda para ustedes. Porque le faltaba un respeto. Mierda para México. Sí, la federación le faltó respeto. Mierda, mierda para los jugadores como Jack Michael Martínez, que era un maldito lioso en el vestuario y se le armó al Holford. Mierda para México Martínez y mierda para muchos ejecutivos que le permitieron esa vaina. Dijo, no voy a jugar. Y ya, ¿tú sabes qué? Él fue un caballero que no dijo esa vaina nada, ni comentó esa vaina. Y lo dijo ahora ya. Es más, ustedes me están asustando. Bueno, mire, ya le dije cuál es la maldita vaina. A mí me dolió. Coño, a cualquiera le duele que le estén diciendo, no, no, yo no voy a jugar. Tú no vas a tener que jugar aquí. No te necesitamos. No te necesitamos. No vengas. Y fue una lesión que él tuvo. No fue una lesión que él tuvo. Un desgarro muscular. Nadie se puede lesionar. Un maldito desgarro muscular. Ese seguro que tiene. ¿Quién se lo va a pagar? ¿Se lo va a pagar la federación de baloncetos de aquí? No, hombre, no. Hay que decir para que... No vamos a respetarnos, men. Hay que decir para que... O sea, tú te estás sumando a esa horda de gente que empieza a hablar en contra del Holford. Mierdería. Gente que ni siquiera ve a baquebol. Vamos a ver. Hay un poco de contexto, por favor. Para que la gente entienda tu indignación y tanta mierda que has tirado ahora. En el año 2012, ¿verdad? En el año 2012. La gente sabe esa vaina más que tú. La selección... No sé por qué tú estás dando esa vaina. La gente sabe más. La selección estaba compitiendo para clasificar para el Mundial del 2014. Ahí se necesitaba reforzar la selección. Ahí fue cuando se le hizo el llamado a Hartford y él dijo que se estaba recuperando de una elección y que no era conveniente. Ok. El equipo se fue sin... Con las figuras que fueron encabezadas por Jack Michael Martínez. Y le ganaron a todo el mundo, señores. Entonces, cuando clasifican, entonces ahí Hartford dice que está dispuesto a jugar. Entonces, cuando... Los jugadores dicen... La narrativa que tú vendes... Déjame explicar. Ahora estoy listo. Sí, como... La narrativa de Jack Michael. Como un interés... No, no. Él lo está viendo desde el lado de Jack Michael. Sí, claro. Ahí te va a creer. Y entonces él se cuelga. Entonces ya él se cuelga del pase. Pero no, no, no. Desde tu perspectiva. Si él se lesionó, un desgarre tarda en recuperarse seis meses, ¿eh? No, no, no. Espérate, espérate. No, pero espérate. Ok. Un desgarre, supongamos, en donde tú quieras, músculo, pierna, braz, lo que sea, son seis meses de recuperación. Seis meses de recuperación, un desgarre, dependiendo de primero, segundo, tercer grado. Pero más o menos son seis meses de recuperación. Ya, continúe. ¿Ya puedo continuar? Sí. Ok. Luego que ese equipo se faja, ¿verdad? Y está complementado. Entonces, Horford dice que está dispuesto a jugar. El equipo dice que no. Que no. Que no hace falta. Y bien. Y muchos expertos empiezan a justificar algo que yo estoy de acuerdo. Señores, es mejor dejar ese equipo que está caliente, que está componetrado, que tiene muy buena comunicación entre sí, dejarlo así. A que tú empieces a meterle jugadores que están fríos. Entonces, y que ya ha pasado varias veces por estar metiendo figuras, ¿me entiendes? Entonces, señor Horford, no, no puede jugar. Porque usted es un riesgo de que el equipo ya no funcione, como viene funcionando. No, 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 no. Y eso fue faltar el respeto a la superestrella, a Horford. Ibas bien, ibas bien, ibas bien. No, 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 espérate. Y que, oye, un riesgo de que para que el equipo no funcione. No, 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 eso es negativo, negativo. El talento de Al Harford no se le puede negar. Y es una persona que puede aportar a cualquier equipo. Olvídate de eso. Que el equipo dominicano ya haya tenido un funcionamiento y se entendían, se leían la mente, eso es otra cosa. Pero que ese señor se pusiera a la disposición del equipo dominicano, porque su lesión ya pasó, está en todo el derecho. Y qué bueno que fue así. Y ahora que él no lo entendiera y que le dijeran, usted no hace falta, si me parece, una falta de ética y de profesionalismo del quien le dijo eso. Porque eso no se contesta un compañero. Fernando, tú te estás metiendo, tú te estás llevando de la narrativa que vendió José Maracayo. No, eso está ahí en los periódicos. Él no mencionó el veneno que lanzó Jack Michael Martínez. Él no dice el veneno que lanzó Jack Michael Martínez, diciendo que él no hace falta que él no va a jugar en la selección si metían al Horford. Él fue que trajo el descontento y lo lío en el vestuario. Si había algún asomo de algo, el líder de la selección, oye, el líder de la selección, mira lo que hace. Es una falta de respeto. No, olvídate de lo peor. Falta de profesionalismo. Preocupado nada. Falta de profesionalismo y de ética hacia el compañero. Olvídate de esa vaina. No, no, no. Oye, que compañero, si lo meten, si lo meten, me voy del equipo. Es más, vamos a facilitar la cosa. No me voy del equipo. Ahora, hubiera sido eso que tú dices, pero claro que lo entiendo. Si el técnico agarra, se sienta con Al Horford y le dice, mira Al, el equipo está funcionando. Estando correctamente, está bien. Sí. Yo te voy a decir que si participas. En la banca. Echando porra. Vas a ver pocos minutos de acción. Eso. Porque tenemos una, pero encantado de que estés con nosotros. Claro, así mismo es. Esa mierdería se la tiene que decir un manager, el técnico de la selección. Y también los compañeros, Edwin. También los compañeros. Pero el jugador. También. Michael fue un antiético, antiprofesional, anticompañerismo. Tú no puedes decirle eso a un compañero. Porque tú te deseas la Coca-Cola del cierto. Pero no solamente eso. Y que tú hayas llevado a la selección a un mundial. Olvídate de esa vaina. No es jugador cualquiera. No es jugador cualquiera. Sí, pero es una. Oye, puedo haber sido alguien que tenga menos talento que Al Horford. Olvídate de eso. Es tu compañero. Es tu compañero de equipo. Tú no puedes hablarle de esa forma. No, no. Imagínate que Hugo Sánchez diga. En ese entonces. No, fulano no va. Jorge Negrete, por ejemplo. Si juega Jorge Negrete. Me retiro. Me retiro de la selección. Si juega, qué sé yo. Uno de los de esa gente. De los contemporáneos de él. Michael Jordan. ¿Qué hizo Michael Jordan? No, espérate. Si Isaiah Thomas juega en el Dream Team. Que es enemigo mío. Yo no voy. Antiprofesional. Y metieron a Isaiah Thomas. Claro que no. Eso fue lo que hizo John Michael Martínez. Es diferente. Eso es una falta de respeto. Una falta de profesionalidad. De Michael Jordan y también de John Michael Martínez. Está bien. Lo que pasa es que John Michael, la preocupación de él era decir, no es que él, no es el asunto que venga Al Horford a jugar, sino es a quién diablo van a sacar por Horford. A quién, cuando nosotros estamos ya calientes. Pero no era la forma. A quién van a sacar. No era la forma. No era la forma. La forma era correcta. Y tenía que el director técnico del equipo llamarlo. Qué bueno que estás a la disposición del equipo. Bienvenido, compañero. Bienvenido, Al Harford. Pero te vas a quedar en la banca. ¿Por qué? Porque el equipo está jugando correctamente y estamos haciendo lo que el director técnico nos quiere. Yo te voy a decir una cosa. Pero entonces el otro también tenía que tener la humildad también. El Al Harford de decir, ok, está bien. Voy a ir y voy a estar en la banca. Voy a hacer un apoyo moral. Porque estás hablando de deporte. Y estás hablando de una disciplina que tiene que poner el ejemplo para los niños. Y el fútbol o cualquier deporte no solamente es dominar la técnica del deporte. El deporte va más allá de lo físico. Va en la mentalidad, la forma de ser, la ética, la profesión, el respeto al compañero, el respeto al rival. Cosa que no tiene su propio compañero. Para tú decirle, no haces falta. Oye, hasta yo lo mando a la mierda. El baloncesto es un deporte de equipo. Todos. Bien. De equipo, ¿no? El hecho de tú agarrar y desmembrar a un equipo por meter a una figura, una figura que vende y nuestro NBA, ¿me entiendes? Es solamente por marketing. Que a la final afecta al rendimiento del equipo. Y lo que queremos es ganar. No de que cada que tenemos a la superestrella dominicana. No, es ganar. No, no, no. Y ya los experimentos, nosotros hemos tenido en el béisbol, que somos una superpotencia, por esa mierda de estar metiendo superestrella, hemos perdido muchísimos juegos. Por el romo. Por el romo las mujeres han perdido. Y parece que Al Horford jugó muy mal de 2008 a 2012, de acuerdo a tu narrativa. Bueno, de verdad, esa es otra cosa que no entiendo. Iba a dañarlo todo. ¿Por qué tiene tantos lambones aquí Al Horford? ¿Es tan buen jugador? No, porque él es muy malo. Él es muy malo. Él tiene 38 años. No, espérate. Él tiene 38 años. Bueno, juega en la NBA al máximo nivel. ¿Y por qué tiene tantos lambones? No, no, no. No se trata de eso. Mira, yo no sé por qué. El gran mérito que un deportista debe tener, lo dijo Fernando, jugar representando su patria. Lo demás es su trabajo. Pero lo hizo. Su trabajo. Hermano, lo hizo. Y gana por eso. Oye, oye. Él lo hizo. Él lo hizo. El 2008 al 2012. Tuvo una lesión que tuvo un desgarro muscular. Dijo que estaba listo. Y la mayoría de, y oye, y el líder del equipo dice, no te queremos aquí. Y Emma. No haces falta. Nosotros. Oye, oye. Él habló. Oye, él habló por el maldito grupo. Nosotros no te queremos aquí. Y Emma, si te meten aquí, no vamos. Y vamos a resolver esta vaina rápido. Que si él viene, no vamos. Dime cómo tú quieres que yo vuelva a jugar por el maldito equipo de mi país. El chisme dominicano, el chismografía. ¿Cómo tú quieres que yo vuelva a jugar por el maldito equipo de mi país? El chisme dominicano, compadre. ¿Eh? ¿Cómo es posible que yo... Dime, pero dime. Yo no creo que... Ah, bueno, y eso es problema tuyo. Pero es mentira el hecho de que él está diciendo que yo no voy a jugar porque me faltaron respeto. Eso no fue lo que usted dijo días antes cuando estaba jugando todavía por la final de la NBA, por llegar a la final. ¿Por qué tú no crees que eso es guardar más las formas? Que eso fue lo que él hizo. Y que la gente incitió. Sí, porque iban a incitir con esa vaina. No, él fue muy claro. ¿Tú no crees? Él fue muy claro. Él dijo, yo estoy en el mejor momento de mi vida ahora. No puedo representar a la República Dominicana. Para tú ser profesional. Lo dijo. Y te voy a decir algo. Lo quería expresarse esa vaina. Y no quería expresar eso. Bueno, total. Para llamarte profesión, para llamarte profesional, por ejemplo, de este deporte, lo primero que tienes que tener en tu cabeza es respeto. Y un profesional de cualquier deporte, lo primero que te enseñan es a respetar al rival. Primero. Ay, qué delicado. Espérate. Espérate. Primero te enseñan a respetar al rival. ¿Cómo tú no vas a respetar primero a tu compañero? ¿Cómo no vas a respetar? ¿Cómo no vas a guardar la ética como profesional del deporte? Lo que hizo el Michael este, una chismería de barrio. Oye esa vaina, decir que si él va, yo no voy. Nosotros no vamos. Pero él creía que estaban jugando San Carlos contra Villajuan ahí en el ese deportivo y feo ese que está ahí. Y el Michael es un tipo súper talentoso y que fue un gran jugador y eso no se lo puede discutir. Le debemos más a John Michael que a Horford, ¿no? Sí o no. Pero es un tipo. Le debemos más a John Michael. Pero ese carácter lo dejó fuera de la NBA porque talento no basta. Eso tú lo sabes. Bueno, se sacrificó más por nosotros. Usted lo que estén viéndole porque le cae mal a Horford. Yo no conozco a John Michael. Hubiera sido otra vaina y también porque tú tienes a Horford ahí. Un jugador de la NBA, que no es una estrella, una súper estrella, no, pero es jugador de la NBA. No, no, no. Un jugador más de la NBA. No, no. Uno más no. Estrella de la NBA. No, uno más no. Tú eres de lo que se va con la narrativa de que hay que meter 25, 30 puntos. Vamos, vamos. A los dominicanos ya podemos ser muy exigentes con esa vaina de que estrellas y súper estrellas porque nosotros sí tenemos súper estrellas en el deporte. Nosotros sí tenemos súper estrella en el atletismo, ¿verdad? Súper estrella. En el béisbol, súper estrella. Como para estar encandilado con un jugador como Al Horford, que es un jugador de la NBA, como tantos jugadores de la NBA que hay. Sí, claro. Pero para mí, tantos jugadores. Para mí, de estrella, súper estrella, para nada. Vamos, vamos. El simple hecho de que esté jugando, el simple hecho o el complejo hecho, mejor dicho, de que esté jugando en la liga más importante del mundo, ya lo hace una estrella por sí. Gane o no gane un campeonato. Cada carrera, jugador venezolano con como 5 años, se puede ir a su carrera. Se puede acabar la carrera de Arja. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!